bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos en pixel gun 3d y como se pueden dar cuenta estamos en una carrera extrema se estarán preguntando feliquín porque estás en una carrera extrema y yo les respondo porque quiero superar mi récord y esperemos hacerlo jaja vamos se estarán preguntando a la vez feliquín de cuánto es tu récord en mi récord va en 2800 algo sabes casi 3000 puntos así que esperemos superarlo hermanos y esa es la idea jaja porque si no me va a poner un poco triste y eso no me gusta vamos vale hay que llevar las cosas con calma sabes como todo en la vida hay que tener calma porque si no tienes calma mira que todo se va a tomar por saco vamos perfecto perfecto ojo que vamos a llegar los mil puntos madre mía vamos a llegar a los mil puntos y todo está controlado de está fríamente calculado hermanos ojo vale mil puntos mil puntos perfecto hermanos lo tenemos pillamos la moneda perfecto a dinero 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 bueno ahí está no nos cae nada mal el dinero hermanos vale vamos madre mía esto se pone un poco tensionante me jaja mi suerte que pensé que le iba a cagar vale porque me tembló el dedo y se me ha ido pa'l lado y no sé cómo me he salvado ojo que pensé que iba a morir o sea no es broma hermanos pensé que iba a morir ojo al límite al límite hermanos de verdad no sé cómo estoy haciendo esto ojo que pasa que no seré yo el mejor de mi casa ojo que no sé cómo estoy haciendo o sea la estoy liando mucho pero a la vez lo estoy pasando de una manera épica vamos ojo vamos vamos feliquín por favor calma ojo que esto es cuestión de calma y tranquilidad hermanos me cago en mi suerte ojo no sé cómo llegué ojo que no sé cómo he llegado hermanos de verdad 2000 puntos perfecto bueno 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 que todo no podía ser tan perfecto en verdad o sea no es broma que la estaba liando mucho y dije bueno qué pasa tenía que embarrarla en algún punto sabes ya era ahora hermanos y bueno chicos tenemos 2117 puntos y esperemos superar el puntaje vale vamos a hacer otra rondica perfecto así que hermanos confía en mí por favor que está la buena está la súper buena bueno la súper buena lo mismo que la buena sabes cuál es la diferencia entre un súper y un normal que no lo entiendo ahora soy un poco retrato bueno en realidad hay diferencia por ejemplo cuando vas tú a la tienda y es una hamburguesa normal pues te la dan pequeña bueno ni tan pequeña pero yo soy un poco exagerado para comer y si pegas y si pides una hamburguesa súper es súper grande de verdad no te cabe ni en la boca el mordisco sabes y bueno chicos no sé por qué estoy aquí hablando de comida madre mía hoy estoy muy hambriento sabes porque si hablo de comidas me cago en mi suerte ya hasta acá hasta acá hermanos luego lo he intentado vale pero es que me he cansado ya está y bueno chicos espero que les haya gustado mucho este vídeo recuerda dejar tu gran like por allá abajo si te gustó el vídeo también recuerda seguirme en todas mis redes sociales que están por allá abajo en la descripción y ya está chicos recuerden que yo soy Feli King chau chau